Llego a la parte fundamental donde ustedes tienen que tratar de resolver problemas. La clave para aprender de programación es desarrollar problemas constantemente. El problema que les propongo dice, escribir un programa que solicite ingresar 10 notas de alumnos, o sea, cargar 10 enteros, y nos muestre e informe cuántos tienen notas mayores o iguales a 7 y cuántos menores. O sea, hay que contar cuántos tienen notas mayores o iguales a 7 y cuántos menores. Hay que usar dos contadores ahí. Acá deberían de tener vídeo y tratar de diagramarlo, primero lo más comiente en papel y lápiz, y luego una vez planteado el algoritmo mediante un diagrama de flujo, pasar al entorno de Python y codificarlo. Si no ha salido o queremos ver otro algoritmo propuesto, acá les paso a mostrar el diagrama de flujo que planteé. Bien, la idea es de que tenemos que cargar 10 notas, ¿no? Lo más conveniente no es plantear una estructura secuencial, sino una estructura repetitiva. Acá está el Y. ¿Cómo logro que esto se repita 10 veces? Inicializando una variable, un contador X en 1. Y mientras ese contador sea menor o igual a 10, vamos a hacer algo y lo vamos a ir incrementando en 1 al contador X. Ese es el objetivo del contador X. Permitirnos que este Y se repita 10 veces. Pero, ¿qué tenemos que hacer propiamente dentro de este Y? Ir cargando notas de alumnos. Si por acá pasa 10 veces, voy a cargar 10 notas. ¿Y qué tengo que hacer con cada nota? Ver si es mayor o igual a 7, para contarlo con un alumno que tiene una nota mayor o igual a 7. Yo le voy a llamar contador altas. El contador altas, que tiene la cantidad de alumnos con notas altas, va a empezar en 0, igual que el contador bajas. Si la nota es mayor o igual a 7, fíjense, la estructura condicional es muy distinta a la condición de la estructura repetitiva. Igual, el flujo sigue hacia abajo. La estructura condicional, el flujo tenemos por el verdadero y por el falso. Si la nota es mayor o igual a 7, incrementamos el contador altas en 1. Si fuera falso, o sea, si nota un valor 6 o menor, incrementamos el contador bajas en 1. Los dos contadores, altas, bajas, empiezan en 0. El contador X lo inicializamos en 1 para que sea más fácil de pensar la condición de Y. Mientras X sea menor o igual a 10, procedemos todas las veces a incrementarlo en 1 hasta que en un momento X llega a 11. Y ahí sale de la estructura repetitiva y mostramos los dos contadores, altas y bajas. Pasemos a codificar en Python este problema. Estamos por hacer, este es el ejercicio 32. Vamos a grabarlo. Bueno, vamos a definir contador altas y lo vamos a inicializar en 0. Bajas lo vamos a inicializar en 0 esos dos contadores. A X lo vamos a inicializar en 1 y ya tenemos toda la parte secuencial. Ahora empieza la estructura condicional Y. Mientras X sea menor o igual a 10, dos puntos. ¿Qué tenemos que hacer dentro del Y? Pedir que se ingrese la nota. O sea, ingrese la nota. La nota vamos a convertir en entero lo que nos devuelve la función input y mostrándole un mensaje que diga ingrese nota. El número que carguemos en la valor de nota tenemos que verificar si es mayor o igual a 7 o no. Si la nota es mayor o igual a 7, voy a incrementar el contador altas. Igual a altas más 1. Y por el falso, porque es una estructura condicional compuesta por el falso, que es por el else en Python, incrementamos el contador bajas. Igual a bajas más 1. Todas las veces dentro del Y también tengo que hacer que X sea igual a X más 1 para que en algún momento salga del Y. Ya cuando sale del Y, vamos a mostrar la cantidad de estudiantes que tienen notas mayor o igual a 7. Entonces vamos a mostrar un mensaje. Cantidad de alumnos con notas mayores o iguales a 7. Y vamos a mostrar el contador altas. Y el otro mensaje será mostrar la cantidad de alumnos con notas menores a 7. Y con otra llamada a la función print, imprimimos el contador bajas. Ahí tenemos la codificación en Python de este diagrama de flujo. ¿Cómo identifica que esto está dentro de la estructura repetitiva? Porque está corrido 4 espacios. ¿Cómo identifica que el incremento de altas está por verdadero? Porque está corrido, está indentado a 4 espacios. Las indentaciones en el lenguaje Python son fundamentales. Ejecutemos. Y tenemos. Ingrese nota, vamos a tener que ingresar 10 notas. Vamos a cargar del 1 al 10. Y bueno, si encargamos las notas del 1 al 10, la cantidad de alumnos con notas mayores o iguales a 7 son 4. El 7, el 8, el 9 y el 10. Y cantidad de alumnos con notas menores a 7 son el resto, las otras 6 notas. Cargamos 10 notas, 4 con notas mayores o iguales a 7. Y 6 con notas menores a 7. Con esto tenemos ya, recordar que dado un problema, uno tiene que buscar una solución planteando un diagrama de flujo. El diagrama de flujo es la representación gráfica del algoritmo a plantear para resolver ese problema. Y luego del diagrama de flujo, uno hace la codificación en algún lenguaje. En nuestro caso, estamos utilizando el lenguaje Python. Gracias.